Muchas gracias, Teresa. Cerebreve. Muchas gracias. Muy buenos días. En nombre de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, agradezco a la Universidad de Guadalajara, a la Organización Transversal, a IDEA Internacional, por la amable invitación para participar en este importante foro, bajo un contexto que amerita una pronta y profunda reflexión y qué mejor que hacerlo junto a tan distinguidos panelistas y distinguida audiencia. Considero que la pregunta inicial de este primer panel no podría ser más oportuna y dado que acá están presentes los mejores exponentes del sistema y de la administración electoral en México, intentaré aportar un poco desde la perspectiva regional e identificar, sin el lujo de detalles que ya nos brindó, por supuesto, Miguel en la intervención anterior, algunas de las tendencias de los procesos más recientes de reforma electoral, señalando algunos rasgos en común que nos ayuden al debate y tema central de este día. De manera muy rápida, ya que este tema da para mucho, vemos que en América Latina se registran 121 reformas electorales desde 1978 hasta el 2012, con más o menos una reforma por país cada cinco años y luego sumando unas 100 reformas más en los siguientes ocho años, arrojando y tal como lo dijera Miguel Ángel, un promedio de 300 reformas que podemos observar en la región. Asimismo, los países que más reformas aprobaron durante este periodo fue México, seguido por Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá. Ahora, ya lo mencionó Jacqueline, buscar un proceso de reforma no es malo, por supuesto, esto amerita un proceso cíclico, obedece a necesidades que se van presentando y es algo normal que cualquier país lo puede hacer. Incluso también, como mencionó Miguel Ángel, hay países donde estos procesos ya están institucionalizados para hacerse después de cada proceso electoral, como Panamá y Guatemala, que también tiene un ejercicio similar. Pero lo importante es no perder de vista el contexto de donde nace este llamado a una reforma electoral y si verdaderamente es meritorio o obedece a otros intereses, como iremos viendo un poco más adelante en mi presentación. Pero al margen de estas estadísticas, hay dos momentos en la historia de reformas en la región que se consideran las que marcaron una profunda transformación, siendo estas la reforma en Perú de 1993, la cual dio paso a la creación de tres instituciones nuevas y fuertes como la OMP, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Y la otra fue, por supuesto, la creación del INE en el 2014. Y es acá donde deseo hacer un paréntesis y son curiosamente estas nuevas instituciones en estos dos países las que ahora sufren altos niveles de presión política y son víctimas constantes de una desmedida desinformación. Y los ejemplos están a la vuelta de la esquina. El día de ayer el secretario político de la OEA, Francisco Gutiérrez, precisamente emitió un comunicado donde llama a respetar, por favor, la integridad de las autoridades electorales en el Perú y que cesen las amenazas en contra de los mismos. Entonces vemos, tal como dijeron algunos de las personas que me han antecedido en la palabra, que esta tendencia se está viendo en toda América Latina y va en incremento. Otro ejemplo es Brasil. El Tribunal Electoral está siendo objeto de constantes arremetidas por parte del Poder Ejecutivo en contra del sistema electoral vigente, particularmente cuestionando el voto electrónico, que data desde 1996, siendo Brasil el pionero en esta opción y tecnología a usarse en toda la región. Y lo más grave es que están sembrando dudas y cuestionamientos frente a las elecciones presidenciales que ya se avecinan el octubre próximo de este año. En forma de resumen, estos ataques en contra de la institucionalidad atentan riesgosamente en contra de la autonomía e independencia de los órganos electorales, que ha costado tanto mantener y defender. Pero también existen otras formas de socavar a los organismos electorales, siendo una de ellas la exclusión en la discusión de las propuestas de reforma a nivel legislativo. Tengan o no iniciativa de ley estos órganos electorales, porque eso varía en la región, unos lo tienen, otros no. Pero no se puede dejar de fuera de una discusión de reforma electoral al ente rector en la materia y verlos nada más como una instancia de trámite a quienes les llegará por hecho la resolución que venga de los legisladores. También existe otra manera, que es la extrema injerencia partidaria en un proceso electoral por medio de leyes electorales a la medida, o sea, que generen una injerencia partidaria extrema que por lo general nace de contextos convulsos y frente a elecciones polarizadas. Y atentando en contra de una de las funciones primordiales de un órgano electoral, que es generar la confianza ciudadana y defender los principios democráticos. Y es aquí, para entrar en el tema preciso del día de hoy, donde deseo lanzar la siguiente interrogante. Si estas propuestas nuevas que vemos surgir en algunos países de la región, obedecen realmente a un factor de cambio necesario, o más bien siguen una lógica de articulación de intereses partidarios y personalizados en torno al poder público, enmarcados bajo una altamente mediatizada y aparente transformación democrática. Y ejemplos existen, y dejen ponerles el de mi país, del Salvador. Actualmente se está discutiendo y fue presentada un paquete de reforma constitucional que cambiaría radicalmente el sistema electoral vigente en el país. Con la creación de nuevas autoridades de organización de administración electoral, incluso abordando temas sensibles como la reelección presidencial. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Si bien la reelección presidencial la están planteando de manera no inmediata, ¿quién nos garantiza que eso no lo cambien de repente, antojadizamente en el país? Y más con antecedentes, como tuvimos el año pasado, donde cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por la nueva legislación entrante, precisamente por fallos que hicieron en materia electoral en el proceso electoral anterior y que no fueron del agrado de las actuales autoridades del país. Entonces, si bien están poniendo el tema de una reelección no inmediata, nadie nos garantiza que eso se mantenga así mediante vaya avanzando este proceso de discusión de la reforma. Uno de los argumentos para justificar la reforma en mi país es que dicen que nuestro sistema político y electoral nació bajo los Acuerdos de Paz de 1992, que por cierto fueron firmados en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México y que precisan de un ejercicio de revisionismo histórico. Y esto va de la mano de algo muy interesante que también lo estamos viendo en El Salvador y que es querer eliminar del imaginario público cualquier recuerdo de los partidos políticos que tuvieron el poder en el país en los últimos 30 años. El presidente decretó hace poco que ya no se va a conmemorar más los Acuerdos de Paz en El Salvador, o sea, para que ya nadie recuerde precisamente a esos actores políticos que luego tuvieron el poder en el país por los próximos 30 años. Yo creo que aquí en México, si bien no se han atrevido a eso, pero creo que más de alguien le gustaría no recordar a algunos partidos que ejercieron el poder. Entonces, vemos cómo estas ideas de reforma electoral son similares y van sumando piezas en una sola dirección. Y así como en mi país el argumento es un revisionismo histórico, en otros países como en México uno de los argumentos más sólidos es precisamente la austeridad y los costos que hay que reducir. Entonces, argumentos siempre habrán en torno a estas propuestas, pero recae en el ciudadano ver si de verdad son argumentos válidos o no lo son. Otro ejemplo es Honduras, en donde las reformas de 1919 eran inminentes ante un sistema electoral que había perdido toda creibilidad después de unas elecciones muy cuestionadas en el 2017. Si bien estas reformas dieron paso a dos nuevas instituciones sólidas, como es el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que ya fueron puestos a prueba en la última elección presidencial del año pasado, y siendo Honduras el primer país que rompe el modelo unitario predominantemente existente en Centroamérica, la ley electoral no llenó las expectativas. No sólo nació tarde, limitando la implementación de la misma en su totalidad para las elecciones, sino que también con la misma o incluso más fuerte intromisión partidaria en esa ley electoral. Yo recuerdo Honduras tenía un sistema bipartidista tradicional y la ley electoral reflejaba mucho eso. Después de la reconfiguración política en el país, después del golpe de Estado del presidente Zelaya, pues ahora la ley sigue reflejando lo mismo, pero ya no dividió en dos, sino que dividió en tres, en las tres fuerzas políticas prioritarias del país. Y eso es algo que debe de evitarse, esa injerencia política en una ley electoral. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, para muchos era inconcebible imaginar que el INE pudiera ser objeto de los ataques que está y ha venido siendo objeto en los últimos años, cuando es precisamente la organización que garantiza la integridad de una elección, 322 celebradas exitosamente en ocho años. Pero no sólo eso, sino que facilitando la alternancia en el poder, que es al fin el mayor interés, o debería de serlo, de cualquier organización política y sus dirigentes, ya que sin eso no tendrían la legitimidad que tanto anhelan y de la cual tanto presumen. Para finalizar, ojalá estas reformas sean ponderadas en su verdadera dimensión y no vengan a dañar no sólo un sistema electoral, sino que también el sistema democrático en México. El presidente de IFES, Anthony Vanbury, durante el lanzamiento de la Cumbre sobre Democracia Electoral, organizada por el INE y muchísimas organizaciones internacionales especializadas, que fue lanzada la semana pasada, dijo, nos solidarizamos con el INE el día de hoy, quienes se han caracterizado por su compromiso y entrega de celebrar elecciones transparentes e inclusivas para una de las democracias más grandes del mundo. Yo terminaría acá, Teresa, mi exposición y por supuesto quedo disponible para la etapa de discusión y preguntas. Muchas gracias. ¡Aplausos!